¡Eso! ¡Eso hueona! ¡Muchas gracias, Julián! ¡Hazlo ahora, hazlo ahora! ¡Hazlo ahora! ¡Hazlo! 1, 2, 3 ¡Síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, no vaya bien! 0, 1, 2 3 ¡Vájalo! ¡Vájalo! 1, 2, 3 Ya, descansa hermano, la buen flow, dale compare, ya hay como 40 porque empezaste, como al minuto 30 y ya sería bueno que hay que tirar, ya, bueno, aquí el rocerón y este doli así, Vienes en este tornado y ahora tenes que exponer se despegar, alrededor del rojo intenso, 1 minuto 16. Dale comparen, uno 20. Concentrarte, concéntrate. ¡Cero, manchón! ¡Cero, manchón! ¡Vamos, dale, dale! ¡Súbalta! ¡Súbala el culo! ¡Aguanta, ahí! ¡Aguanta, dos, uno más! ¡Tres! ¡Ya! ¡Tres, ya! ¡Cero, y que vuelve! ¡Tres, perfecto! ¡Azco, dale! ¡Azco, dale! ¡Azco, dale! ¡Azco, dale! ¡Azco, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Azco, dale! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, dale! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Acuántalo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Acuántalo! ¡Acuántala! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! ¡Aquántalo! ¡Buenos, eh! ¡Buenos! ¡Suscríbete!